Vale, pues en principio ya estamos. Se me hace raro volver a los directos siempre que salgo de ellos. Pero bueno, hola y bienvenidos fans del Evergame, soy el Vieto y estamos aquí en Sobel Knight King of Cards. La tercera y última expansión de Sobel Knight. Vamos a comenzar, salió hace nada y yo he tardado un poquitín, así que vamos allá. O sea, que of Cards, arde de mente y músculo en esta real precuela, es precuela, ¿vale? Esta fue precuela, esta fue campaña alternativa, esta fue la campaña y esta es precuela. Vamos allá, muchas ganas tenía de que esto saliese otra vez, así que vamos allá. Los Amiibo no me han llegado porque Amazon me la ha fastidiado, pedí los tres Amiibo, no han llegado y no llegará hasta después de Navidad. Es Wits y esa mierda, pero es lo que hay. Lo vamos a llamar... Ling. Es que no hay como llamarle. Luego el nombre no sale, ¿no? Ni nada. Ling, de Leviator y King. ¡Qué horror! Vamos a jugar con Ling. Levilla, Levi, Leviato, Ángel. Vas a jugar con Ling y a ver qué tal. Mira, tiene corazones. Este no tiene... Y a ver qué tal. Me o cuatro horas, tres horas, tres horas... A ver cuánto tiempo me lleva este. O sea, Sobel Knight, King of Cards. Tiempo atrás era esta una tierra indómita por la que vagaba aventureros de leyenda. Según parece, la paz ha florecido y es momento de tontos pasatiempos. Uh, es verdad, hay un juego de cartas. Un juego de naipes llamado Hostus arrasa por doquier y se dice que habrá un gran torneo. Hostus. Presiden el juego los tres jueces de Hostus. Sabios reyes elegidos para extender felicidad y unidad. Interesado en el torneo está King Knight, porque aunque hay quien lo ve como un idiota que juega a ser rey, hasta los idiotas saben esto. Realmente sí, ahora mismo es un tío que se difraza de rey, pero no es rey ni nada. ¿Quién venza a los tres jueces de Hostus? Ganará un tesoro increíble y será coronado como rey de naipes. King of Cards. ¿Qué dice el tonto este? Competir por la corona de Hostus no es la tarea simple, pero King Knight conspira decidido para poseer un reino propio. Habrá que ganar las cartas a la vez que ganamos... Oh, empezamos ya tal cual, por la corona. ¿Qué dice el tonto este? Ah, a ver... Ahí. ¡Ja! Vale. Este está basado en el Wario, en el WarioWare, porque tiene el... El ataque del King Knight es este... Dios, se ve precioso, tío, este juego. Este... Ah, y pega un salto, además. Ah, vale, cuando chocas pega un salto. Vale. Ah, saltar encima no te... No... Vale, si saltas encima recibes daño. ¿Cuántos...? Ah, vale, y entonces... Ah, vale. Vale, pero mientras estés en el aire no puedes... Mientras estés en el giro no puedes... Hacer el... Uh, esto rellena el vigor, ¿no? Vale. Mientras estés en el aire no puedes hacer otro... Por cierto, voy a... Mira un momento. Porque la cámara nunca sé en estos juegos dónde ponerla. Vamos a poner... Ah, es que aquí tapa un huevo, tío. Vamos aquí abajo. La voy a hacer más pequeña, tal vez, eso sí. Voy a hacer más pequeña, la voy a poner aquí abajo. Aquí creo que no tapará mucho. Pero claro, es que en estos juegos... Nunca sabes cuándo estás tapando cosa importante. La voy a poner... Es que aquí es muy pequeñita, ¿no? Es súper... Es súper enana. Así creo que está bien, más o menos. Ah. Tampoco quiero... Es que no quiero tapar el juego. A ver. Ah... 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 Es que esto en todo el medio es feísimo. Voy a ponerlo aquí. Aquí abajo. O aquí. Aquí. Aquí tiene más sentido. Debe a hacer un poco más... Ah... Debe a hacer un poco más grande. Perdón por estas mierdas, pero... Pero... Pasa cuando no preparas el layout. Cuando no eres un streamer de éxito, estas cosas no te importan. Vale. Ah, sí. Creo que algo taparemos siempre. A ver. Algo taparemos siempre, porque en este juego... Vale. Entonces, así... Ah, vale. Sí, sí. Pues, pues, hacer un combo, ¿no? Imagino. Mira eso. Ah, vale. Sí. Una vez estás en el aire, no puedes hacer el... El este más veces. Vale. Estas las puedes destruir. Ah, tengo que acordarme que hay... Oh, vale. Vale. Bueno, he llegado directamente. Imagino que tendría que hacer el... A ver, es que, por ejemplo, aquí estamos... ¿Ves? Aquí estamos tapando mucho. Es que tapamos un montón. ¿Dónde la ponía...? No lees el chat. No has dicho nada. Es un normal. ¿Dónde ponía antes...? ¿En los otros juegos? Es que en los otros juegos simplemente creo que me tapaba y ya está. Pero bueno, da igual. ¡Oh, qué guapo! Me maté, me maté. Estás perdiendo facultades. No sé de qué estás hablando. Vale. Dame un favor. ¿Cómo que no he dicho? No se oye. No lo has dicho. Lo siento. Vaya, me he vuelto a morir. Dame un favor y mira en los otros vídeos del Sobel Knight. Mira... Cómo lo hacía para... Ah, sí que puedes hacer un giro en el aire. Mira cómo hice la... O sea, ¿dónde ponía la cámara? Que no lo sé. Es rarillo, es rarillo. Cada juego de estos tiene un control distinto. Ah, sí que puedes entonces hacerlo en el aire. Es un momento como súper preciso. Muy rarillo. A ver, esto será así. A ver. Mira, con el dragón. Es que... Es que... Claro, no sé cuándo puedes hacer el... Me has pasado una foto de que salía en el chat. Da igual, no lo he visto. Te puedo pasar captura del mío. Cállate. No sé... No sé ya ni lo que estaba diciendo. Sí, es como que muy raro. Puedes hacer el... El giro este, pero solo cuando... Has saltado encima de alguien, ¿no? Imagino. Entonces aquí supongo que la fantasía es hacer así. Ah, no. Da igual, no vamos a llegar hasta allá. Mira, ahí... Ah, espérate. A ver. No. Me parece un sitio secreto. Vale, hay que controlar bien ese salto. Au. Pues sí, hay que controlar bien el salto. ¿Y eso? Oh. Anda. Iba a decir, es un Metroidvania. A lo mejor luego tienes que... Au. Es raro porque caer encima de tal no hace nada. Entonces. A no ser que estés en el modo este. Caer encima no... Bueno, no. Si nos hicimos al este del Specter Knight. Que era más raro. Nos haremos a este. Sí, eso es. Vale. Ajá, ahí sí. Vamos a hacer aquí arriba. Y recuperar mis... Mis dinero. Así. Ajá, vale. Uh, a ver. Vale, así. Así, así. Ah, uh, vale. Ah, aquí hay medallitas. Cada juego hay una cosa rara. Un objeto coleccionable. Vale. Nada más. Como siempre. De estas que se rompen. Ah, vale. Esto está para... Bueno, da igual. Ajá. Esto siempre ahí. 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 Vale. Tienes que caer en este modo para poder pillar esto. Bueno, eso da igual. Porque siempre que haya una... Pared. Por pequeña que sea, puedes hacer esto. También hay ganas del nuevo juego de Sovel Knight. Que va a salir otro. El Sovel Knight Dig. Que en teoría es un... Metro Ibania de estos. ¡Ah! Vale. Oh, vale. Espera. Madre mía. Buenísimo. A ver si se sale. Tira billetes. Esto es gracioso. El King S. Ah, esto es lo que había visto. Que en realidad el juego tiene como un montón de mundos y de... Y de cosas. Que en realidad es como mucho más complejo de los otros DLCs. Que era simplemente poner el... El juego por encima. Campiña. Montaña musgosa. Vamos allá. Battle Royale pone. De pronto esto grande. Ah, vale. No, pero da igual. O sea, está hecho para que lo cojas y ya está. Ah, con el musgo no rebotas. Vale. Con el musgo no rebotas. Vale. Au. Au. El dinero que consigues... Vale. No depende del combo, ¿no? Que haces. Mejor cuanto más combo hagas mejor. Pero creo que no. Esto se va a romper. Uh. Hacen lo mismo que yo. Ahí no habría nada secreto. Seguramente sí. A ver. Es que no parece. Un pollito. Bueno. Hacemos el guardado. Este como que lo... No rompes más, ¿no? No. Tampoco... Sí, el blanqui... El blanqui... El blanqui... El que es muy clarito lo atraviesas directamente. Uh. Ah, vale. Así. Pom, 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 pom. Ajá. Te gano. Súper combo. Sí. Este fue... Está bien, está bien. Se puede controlar. Mira, hay un secreto. Son bastante obvios los secretos de este juego. Realmente. Nunca se han molestado en... Esconderte mucho las cosas. O sea, realmente si quieres ir al post de 100% y tal. Sí que ahí... Me oyo, pero... Ahí hay uno, ahí hay otro. Quiero ir a por las medallas, eh. Tiene importancia. Ajá, te caíste. A ver si no le haces daño. Joder, pues si le haces el combo al final es súper satisfactorio. Ya está. Hay como más nivelitos. Que no todos terminan en boss. Sí, está hecho más en los nivelitos. Hogar. Mi príncipe... ¡Ay, es tu madre! ¡Qué guapo! Mi príncipe. Subdito, volvéis con todos, como todos, como todo un héroe con los ingredientes que os solicité. Pero madre, no soy un príncipe, sino un rey. Y los reyes tienen súbditos que cumplen su voluntad. Ay, mi tesoro. Y eso no son súbditos, sino ratas. Ah, es verdad. Imagino que el lore es que tiene ratas porque empezó con... Siendo súbditos sus ratas. Mis ratas me son absolutamente leales. Son mis primeros súbditos, aparte de mi gran plan. Debo ganar la corona de hostus para ser declarado rey de naipes. Eso es mucho más importante que unos encarguitos. No podéis gobernar con la panza vacía. Os lo ruego, mi bravo caballero. Come. Sí. 10.000. Tarta de carne saludable, horneada con cariño por tu madre. Aumenta el corazón de salud permanentemente. ¡Qué guay! Es comida de mamá. ¡Qué guay tiene madre! ¡Qué chulo! Es un rey imbécil, en realidad. ¿No es un sitio secreto este? Cualquiera diría que sí. Vale. Seguro que hay algo por aquí. En esta casa tiene que haber algo. Entonces tenemos que volver de vez en cuando. ¡Joder, se ha destruido! Tenemos que volver de vez en cuando ahí, a lo mejor. Cambia, grande espectral. Mira, ahí está el espectro. ¡Postraos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Imagínate, este va a ser el jugo que menos lore tenga, ¿no? Simplemente es el rey queriéndose rey ya. Nosotros tenían más meollo y tal. Bueno, en realidad el del... El del otro, el... El Toxic Knight, el Plague Knight ese, tampoco tenía... ¡Oh! La cabeza también le puedes saltar. Que si me mato por culpa de eso. No hay nada. ¡Ah! Sí, ahora saltas encima de la cabeza. Ah, mira, entonces podía saltar ahí. No, seguramente. Es flipante que cinco... Casi... O sea, sí. Cinco años después de la salida de Sovel Knight sigan metiéndole cosas gratis. Se merece ser el mejor juego plataformas que hay en... En PC y en digital. Se lo merece todo. ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! Vale, vale. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ahí! Vale. Tienes que dar al menos un golpe para que... Para poder ya rematarlo. ¡Au! ¡Au! Sí, tendría que destruir esto. La gente guay destruyó los checkpoints. Que hay logros y todo de destruir los checkpoints y tal, pero... Yo no soy guay. Entonces no los destruyo. Son más cortos los niveles, entonces. ¡Ah! Vale, no son juegos difíciles, ¿eh? Son juegos bastante asequibles. Ah, vale. Hay que pegarle a... Al otro farol. ¡Ah! ¿En serio? ¡Uh! Lo salvé. Completamente todo meticulosamente medido. Todavía está salvado. Quiero el diamante. Eh, da igual. Ahí arriba habrá algo. ¡Ah! Pero claro. Bueno, pero puedo hacer así. ¡Ah! Lo sabía. ¡Ah! No llegó. Vale. Tienes que llegar por debajo. Voy por arriba. Ahí, ahora. ¡Para arriba! Y sí. Luego el dinero, en realidad. Bueno, no. Es decir, solo vale para puntos, ¿no? Pero no, así que se pueden comprar cosas y tal. Los mejoras. Las armas. Habrá armas también. Armas guays. Esto para mí. ¿Habrá boss, entonces? Probablemente. Entonces, ¿qué ocurrió antes? ¿Esto o la de Specter Knight? Vuestro empeño por convertiros en rey de naipes no ha pasado desapercibido. ¿Incluso a los bajos fondos ha llegado? ¿Voy a viajar ahora rodeado de mendigos? ¡Tsss! No profiráis palabra. Antes bien, escuchad que las mías. No tendréis opción, a no ser que, fuera de mi vista, apestoso, no toleraré que un sin-techo me barre del camino a la corona de Yoxus. Un infante de rey ataviado. Aprenderéis el significado de las palabras respeto y miedo. Es el diseño del Specter Knight como el del juego. No el de... Ah, tiene sus poderes y todo. ¡Qué guay! O sea que es el Specter Knight, no el boss, sino el personaje jugable. Sí, consiste mucho en enlazarle combo y ya está. ¡Oigo! Se ha quedado esqueleto otra vez, como siempre. Maravilloso. Y sin morir. La rapidez de vuestros pies es tanta como la de vuestra lengua. Interesante. ¡Horror! Vuestro inmundo ser ha tocado mi capa. Ahora deberé lavarla hasta el desgaste. Si es que... Venga, tomad esto y no me hagáis perder más tiempo. Mazo de Yostus. Mazo de naipes para principiantes de Yostus. Iniciate en la aventura. ¿Un mazo de Yostus? ¿Lo habéis impregnado de burjería? Son naipes de Yostus. Corrientes. Mentecato. Y ahora buscad la casa de Yostus más cercana. ¿En serio? ¿No tenías naipes? ¿Quieres ser rey de los naipes? No tiene naipes. ¿Vas a aprender a jugar a Yostus? Sí, porque ahí arriba hay una casa de naipes. ¡Oh! Vamos a ir primero aquí. A ver qué hay. Eso simplemente era... Basta, ¿no? Sí. ¡Ja, ja! ¡Ah, mierda! Vale. ¡Ah, no llego! No voy a llegar. O sea, necesitas a un dragón hacerle esto y luego esto y entonces ya llegas. ¡Jo! La grande. ¡Pum, pum, 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 pum. No. 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 Ah, espérate. Ah, sí, ahora. ¿Va a venir? No. ¿Llego? Ajá. Jolina, puerta. Es que pega golpes porque entra el viento, pero no entra por aquí. O sea, no es de mi habitación, entonces no sé qué hacer para evitar ese traspiés. ¿Qué pasa de ellos, tus? Ah, y nivel también. Ah, bueno. Solo hay eso. Ahí. Ah, no. Tienes que entrar bien. Ah, no hay nada más. Vaya. ¡Oye! Me echan. Me cachis en todo. Y va bien, pero jamás seré tan bueno como para exalciar al rey orgullo. Para diez. Ven mis ojos, una baraja de yostros nuevecita. ¿Os hace que repasemos las reglas? Mi mente luce tal que a mi armadura. No quiero experiencia para rotar a un gañán. Hacedos a un lado. No pretendo faltaros al respeto, Alteza, pero sin un buen consejero que habréis vencido y arruinado. De sabios sería que practicaréis el yostros conmigo, mi señor. Vale. Solo porque no soy guay. ¿Os pongo al corriente de la noble jerga del naipe? King Naiver versus principiante. Ronda uno. Para ganar al yostros debéis haceros con más gemas que vuestro rival. Empezad tomando un naipe de vuestra mano y colocando en el tablero. Vale. Voy a coger un... Ah, este. Hay que ser este. Imposible aventar el naipe contra la gema. Voy a ponerlo ahí. Si vuestro naipe cubre una gema, la reclamaréis. Pero no podéis colocarlo sobre ella. Debéis aventarlo. La fecha señala en qué direcciones podéis aventar un naipe. Aventad la que habéis puesto y reclamad la gema. Como veis, he reclamado la gema al aventar vuestro naipe hacia arriba. Aventadlo a la derecha y reclamad la voz. Pero si os fijáis, no podéis aventarla desde ahí. Al haber flechas contrapuestas, se bloquea el movimiento. Existe una posibilidad de que alejéis mi naipe de la gema. Probad a poner un naipe vuestro en medio. Así. La partida se acerca a su fin. Terminará cuando todas las casillas centrales estén ocupadas. Cada jugador debe colocar un naipe por turno. Pero mi único movimiento posible me hará perder. No tengo elección. Uf, tiene minta de raro. Has ganado. No hay celdas activas libres. Pulsa A para continuar. Buena partida, mi señor. Me encanta jugar por diversión. En las partidas de verdad, quien gana se queda un naipe del rival. Por siempre. Bien. Mira el bardo. A trancas y barrancas he alcanzado a trancas. A ver, un momento. Vamos por orden. Hay como mucha gente para jugar al Justus. Eh, un naipe. Bardo. O sea, aquí los coleccionados son bardos. Anda, mira. El tonto este. Vale. Vamos a ir por orden, entonces. Aquí estaba el tío este. A las muy buenas, Alteza. Poseo mercancías que animarán vuestras partidas de Justus. ¿Por qué no echéis un vistazo? Uh, te vende cartas. Naipe misterioso nivel 1. ¿Qué naipe será? Ojalá mole. Total, 14%. Trampa, juega los todos. Juega tres naipe de tu mano a la vez. Todos los naipe colocados sobre la gema pasan a ser tuyos. Cambia tres cartas débiles por carta de tu oponente. Juega tres cartas débiles por carta de tu oponente. Tiene tarajoto que quitar el mazo. Este es mi mazo. ¿Esto qué es? Ah, vale. La madre que me parió. O sea, yo me puedo quitar. Vale, supongo que la cosa está... El problema es que si tienes muchos de... Vale, entonces yo me puedo quitar este. Me puedo quitar este. Voy a poner este y este. ¿No? Pero las trampas se me quedan... Las trampas las pierdo si las gasto. Qué bella partida de justus bellísima. Venga, veamos si me vencéis. Si os venzo, no me os cabreréis. Vale. Vale, entonces... Vale, entonces ahora... Puedo aventarle... Claro, pero así no salga. Así es algo... Así le fastidio a él. O sea, no le fastidio. Vale, entonces ahora puedo poner esto aquí. A ver si tengo un este en el naipe. Ahora me... Ah, no me ha empujado... No ha empujado él. A ver, vamos a poner esto aquí. Pero bueno. No tengo para empujar hacia abajo. Ah, pero tengo para empujar hacia arriba. Yo no voy a decir aventar. Voy a decir empujar. Al menos parece que es imbécil. Y no me está... O sea, me podría estar ganando. Me podría estar quitando... Piezas buenas. Ya está. Has ganado. No hay celda de las activas... Lo he desbloqueado, todas las gemas. No hay celda de las activas... Le pulsa A para continuar. Ahora le puedo robar una carta. ¿Cómo va esto? Ah, mira. Todas las gemas... Toma el naipe 1 de 3. Da igual, ¿no? Es que lo he conseguido, pues, sabio. Toma el nai... Ah, le puedo quitar un naipe por gema conseguida, además. 3 de 3. No sé, ahí está la rata. A ver si no soy rata bomba. Una de esta. Vale. Y 300 de pasta. Ya está. No puedo luchar contra... Ah, mira. Me sale... Me sale como... Como completado. Escanciadme una poderosa jarra de vuestro mejor zumo. Por mí, el futuro rey de naipes. ¿Futuro rey, decís? De los que invito una ronda gratis a toda la parroquia de los pobres. Pues, ya que lo decís, puede que lo haga. Sí. Por supuesto. Zumo para todos. El mejor del lugar. Por mi nueva y triunfalera. Increíble. Jarras reposantes para todos. Patrocinadas por aquí. El filántropo. Por supuesto. Y necesitará una pequeña... Fianza de 5.000 oros, señor. Ay, qué preciosa escena. Tenemos el nuevo mecenas por King Knight. Tres urras por su buena aventura. Míralo. Míralo, chaval. Zumo para todos. Dime que esto va a valer para algo más. Que no sea simplemente perder 3.000 y esta bonita escena. Cuernos heráldicos. Pulsa ahí. Reclama oro y convierte a los enemigos en confeti. Ah, he conseguido el poder, ¿no? A ver. Si no, es esto, ¿no? Ah, no. Hombre de carga. Mira, ¿cuál no me trae? ¿Pero cómo se usa? Ah, sí. ¿Cuesta oro? O sea, cuesta oro. No. No sé. Habéis llegado hasta aquí solo para contemplar mi hombre. Yo os espero que os lo resuma. Debeis ganar en un solo movimiento. Un combate individual. Vamos. ¿Queréis aprobarlo? Sí. Hay que ganar en un movimiento. Vale. Ganar en un turno. ¿Se puede? Hombre. Ah, no. Con esto usas... Ah, con esto te sacas información. Claro, pero no... No puedo empujar a la... Claro, no puedo empujar ahí. No tengo para empujar a la... Pues esto no puedo, ¿no? Claro, porque se contará esta, me ha dicho. Ah, sí. Uy, pero me ha ganado. Ah, vale. O sea, tiene que ser una victoria... Ah, vale. Pero no pierdo uno yo, un knight, ni nada, ¿no? Tiene que ser una victoria... Vale, o sea, tiene que estar... Vale, entonces tiene que estar completada las cuatro... O sea, sí, la cosa está en que queden las cuatro llenas... Pero no puedo hacerlo, entonces. Claro, porque aquí no hay para empujar. Y esto ya hemos dicho que no... No gana. Ah, no, sí. Este sí que gana. Porque este ahora no le puede empujar a mí. Claro, no me puede... Él no me podía empujar. Porque como tenía hacia la derecha y hacia arriba... No me podía empujar él a mí. No hay penas que ahogar. No os rompáis la cabeza antes de tiempo. Que solo tenéis una y más rompecabezas. No descaréis ninguna posibilidad para... Barajar con tantas ideas podáis. Ah, que tiene más rompecabezas, es. A ver, espera. Solo tenéis una y hay más rompecabezas. Ah, sí, hay más. O sea, este tío siempre te da rompecabezas. Vale. Será igual, ¿no? De ganar en una. Me cago en la leche de oro, esto. Ganen un turno. A ver. Tiene muchas, ¿eh? A ver, podemos hacer esto, pero no ganamos. Con esto tampoco ganamos. Es que claro, él tiene las tres. Ah, vale. Así consigo dos. Sí, he ganado. Ay, mío, soy buenísimo. Cholazar. Me queda un poco claro dónde hay que... Vale. Ya volveremos a... La cosa es ganar a los... A cada uno. Jamás vuestras crines ante mí, pico de oro. Este es mi puesto. Si jugáis a justos con un equino como yo, acabaréis perdiendo. Pero si insistís, deberéis pagar una fortuna a Chester para recuperar los naipes que os reclamo. ¡Apresaos! King Night vs. A ver, vamos a poner este aquí. Vamos a aventar este aquí. Es que me lo va a empujar luego, pero bueno. Ay, qué suerte que es topo, tío. Pues nada. Esto aquí y se acabó. O sea, con que completes... Podéis colocar una para... No empujando, con que completes está ganado. Me va el grifo este. Pues directamente ahí está el mazo. Vale. Es que claro, tiene miga, ¿eh? Porque los unidireccionales están bien, pero los multidireccionales están bien. Me voy a poner un grifo. Y me voy a quitar... Uno de estos y me voy a poner la calavera. Tiene miga. A mí que los juegos de cartas no me... Vale, este tío vendía las trampas esas. No oséis acercaros más. Vuestra luciente coraza dificulta mi vigilancia. Como mi rápido ascenso a la cumbre deja claro... Yo os tengo en un gran juego de estrategia. Jugáis a ser rey, pero no jugaréis conmigo. Mis compañeros se ganaron los perdones de la sala superior. No regreséis hasta ser mejor que ellos. Pues se gana todo el mundo. No quedan más gente, ¿no? ¿Queda alguien más? Ah, no. Mejor tengo que hacer todos los puzzles estos, pero no sé yo. Ah, que soy veloz. No hay quien me gane al Jostus, pero también quiero ser más veloz que nadie. Mi rival será esta criatura. Hacedme con la corona de Jostus. Será un juego, infantes. ¿Echamos una al Jostus o qué, señor? Ah, vale. Que no había sido tú. Tengo más naipes de cuca y de bicho. Hay también clases de naipes. Es un juego rarillo, pero supongo que en realidad cuanto mejor, o sea, cuanto más flechas tenga mejor, porque en más sitios puedes ponerlo. Por ejemplo, si yo hago así ya he ganado. También es que al principio la IA es como subnormal, pero vale. Entonces, vamos a suponer que entonces al final... Pero yo me llevo un bicho, pero que no lo quiero. Bueno, supongo que ya no soy de lo más de lo más en Jostus. Y puede que tampoco sea el más veloz que nadie. Joven vasallo, permitid que comparta una brinda de mi real sapiencia. No es menesterse más rápido. Solo decir que lo sois. Pero eso sería mentir. Yo qué sé, pero si no lo competís... Si no lo competís más, nadie podrá demostrarlo. ¡Qué buena! Juguetón. Ah, no, ni un juguetón. Ah, creo que ya entiendo. Tenéis razón, señor. Muchas gracias. Soy más veloz que nadie. Qué guapo. Ni siquiera es rápido. Es verdad. A veces podéis ganar simplemente colocando un naipe en la última casilla libre. Me encanta chupar espacio. Me están persiguiendo el gallo y el bardo. Me están persiguiendo. Allá donde voy me persiguen. Que si no hay hijos de puta. Tenéis toda mi atención, rey o no. Admito que se os da bien el juego. Mi malestar crece conforme avanza la debacle de esta corona de Justus. Cuando comprendí que dominar el Justus aporta discernimiento me convertí en campeón. Fácilmente os vencería en combate armado. Sin embargo... A ver. Vale. Ah, estamos tapando al Dark Knight, tío. Es que la cámara tapa... ¿Dónde esté la cámara tapa? Al final acabaré quitando. A veces más pequeña. Todavía. Ya lo siento. Es que no quiero tapar el juego. A veces más pequeña. Ahí está. Vamos. Mi mente se aferra a la victoria. Venga, defesio. Una emboscada. La mesa es su... Ay, la mesa es su bicho. Qué guapo. Adelante, mi buena tortuga. Presentemos Justus a nuestro rival. Esta es la grande, ¿no? Aquí hay tres gemas. Mira, tiene un montón de ratas. Vale. Vamos a poner primero la... Primero las pequeñitas las vamos a poner. ¿Qué pasa? Porque hay fuego. ¿Qué es ese fuego? Me la va a liar. Me ha empujado a la mía, por cierto. Vamos a poner el bardo. Ahí. Poder de jefe meteoritos. ¡Anda! Pero las has destruido todas. Porque tienes poder de jefe. Yo quiero un poder de jefe. Ah, qué perra. ¡Uuuh! Mistillo, ¿eh? ¡Eh! Me las va a destrozar todas. Pero está súper feo. Bueno, voy a aprovechar y voy a subir la rata esta. Pero si hace el poder de jefe no hace tirada. Así que... Vale, ahí vamos ganando. Vamos a hacer esto así. Ah, vale. Se contrarrestan. Ah, ¿ves? Ya se me contrarrestan. Lo pongo en el otro caballo. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Ay! Me va a ganar, ¿verdad? Sí, claro. No puedo hacer esto, ¿no? Ah, sí. Pero no ha ganado nada. Ha ganado él. Bueno, es que va a ganar. ¡Ah! ¡Ah! Me choco contra mí mismo, tío. No puedo. No puedo empujar a ese. No puedo empujar a este. No puedo empujar a ninguno. No puedo empujar a ninguno de los que tiene ahora. Claro, hemos perdido. Claro, aunque voy a hacer su poder de héroe, vamos a perder. Ah, bueno, pero tendría que haber. ¡Ah! ¡Ah! ¡De verdad me quita cartas! Pero solo el jefe. Yo te sustituo para tu biblioteca. Me ha quitado el dragón. ¡Guau! ¡Ah! Revancha. ¡Mmm! Tiene miga, eh. Es que guau. En realidad tiene miga, tío. Eso parece mucho a algo. Eso sí. No, quiero aventar hacia abajo. ¡Ah! No puedo. Claro. Soy imbécil. Claro, claro. No puedo ponerlo aquí porque entonces no lo puedo aventar hacia allá. Bueno, pues este sí que lo puedo aventar hacia allá luego. Si pongo este aquí, luego le puedo aventar hacia allá. Vale, ese se va a morir. Ese realmente me da igual. Ay, soy subnormal. Lo he puesto mal otra vez, tío. Vale, voy a poner este aquí y luego le aventamos hacia arriba. Por eso está estudiando su propia carta. Me da igual. No es muy listo tampoco, pero bueno. Vale, hacia allá no podemos, pero hacia aquí sí. Y a ese ya no le pueden aventar por los lados. Así que... Ah, vale. Si la flecha es grande sí que puede, entonces. Claro, pero ese ya no lo puedo quitar. Y a este tampoco le puedo aventar. Porque es tan bueno. Claro, pero ese no se puede aventar de ninguna manera. ¿Pero esto termina el juego? Ah, no. Pensaba que sí, pero claro, pero aún quedan... O sea, es cuando se vayan todas las casillas. Mira, ahora puedo entrar al de abajo. Con este. Es que ahora me lo va a quitar, tío. ¿Ves? Es que te lo quita. Ah, pero te lo puedo quitar yo. ¿Cómo me ha podido...? Ah, vale, me ha podido empujar ese. Vale, vale, vale. Si quiero bajarlo tengo que poner este. Pero bueno. Hago así. La de esto y los del medio. Jolín, tiene miga, ¿eh? Realmente. Vale. Ah, no tengo para empujar hacia abajo. Ah, pero si hago así, mira. Si hago así, protejo al mío. Si hago así, a este no le van a poder tirar nunca. Si hago así, protejo al mío. Como él ha protegido al suyo. Voy a poner este aquí. Ahora va a bajar al suyo. Ah, no. Lo ha empujado. Ah, pero yo no lo puedo empujar ahora. Estoy tontísimo. Buah, es que me lía mucho de momento el juego. Claro, yo no puedo poner nada. Y él sí que va a poder poner. Va a ganar él. No, espera. ¿Puedo poner esto? ¿Puedo poner esto aquí, no? Sí, eso sí. Ahora él bajará uno. Ah, me ha bajado el mío. No lo puedo subir. Ese tampoco, ¿no? No puedo subir este. Porque llega al límite. Es que él sí que puede bajar al suyo, pero yo no puedo bajar al mío. Me va a volver a ganar. ¿No tengo el comodino o algo? Trampa, júgalos todos. Pero no puedo júgalos todos. Me ha ganado otra vez. Bueno, no. Espera. Ah, no, sí. Sí, es que chocan. Es que chocan. Cuando hay tantas cartas chocan muchas. Ese no lo puedo empujar arriba. Le puedo empujar abajo, pero, gente, ya he perdido. Ya da igual. Tendré dos menos. Puedo empujar a estos, pero no gano nada. Sí, va a ganar él, porque ahora empuja el suyo y ya ha ganado. ¿Ves? Uf. Qué duro, ¿eh? Me roba una, tío. Esto no lo que me robe. Bueno, me roba bichos de mierda. Cucas tengo infinitas, así que... Si te roba una cuca no pasa nada. Jolín, tiene mucho megollo esto, ¿eh? Esto es para empujar solo. Este no puede ser empujado. Vale, voy a poner este. Mira, a ver, la cosa es esta. Poner este aquí y así poder empujarlo hacia abajo. Vale. Entonces ahora, para empujar de abajo solo tengo este. Pero claro, si pongo esto luego no voy a poder empujar nunca más. Entonces no lo voy a hacer de momento. Voy a poner... Claro. Tampoco tiene sentido hacer. Bueno, voy a poner este así. Así. Ah, no. Chocan. Voy a poner este aquí y así luego le podremos empujar. Vale, ha puesto el suyo, pero se va a destruir. Así que me da igual. Así que yo mientras tanto. Como se va a destruir igual. No, claro. No puedo empujar a la izquierda. Puedo empujar a la izquierda, pero es que no merece la pena. Dominar el centro de esta maniática es raro. Vale. Vale, voy a poner este aquí. Para luego empujarle hacia la izquierda. Ah, pero tío. Ahora no puedo empujar hacia la izquierda. Tío. De verdad. Oh. Pero claro. Se queda ahí el... El King Knight. Me va a destruir el del medio. ¿En serio, tío? No puedo empujar hacia abajo. Puedo empujar hacia la izquierda. No, puedo empujar hacia arriba. Ah, no. No sé si te quedas. Me destruyo desde el medio. Te voy a empujar hacia abajo ahora. He puesto mal el caballo también. A ver, se empuja... Empuja hacia arriba, tío. Pero bueno. Oh. Te los quito. Los vas a destruir en serio. Ah. Ah, claro. Pero llega al límite. O sea, ahora mismo la del... Knight este está salvadísima. Vale. O sea, no tiene nada. Eso lo vamos a perder y ya está. Esta no la podemos quitar. No la podemos empujar el caballo ya, ese. Esta no vale para nada. Tenemos que esperar a que se destruyan. Madre mía, tú. Nueva fantasía. No, me va a poner una rata. A ver, estoy hacia arriba. Vale, puedo empujar a mi cucaracha hacia arriba. Ah, pero ya se la ha colocado para siempre. Esa ya no se la puedo quitar. Ay, de verdad. Qué mal se me da esto, eh. No lo creo, tío. Es que no veo sus cartas. Entonces, no pienso en... En sus cartas, tío. Buah, pero si pongo esta... Voy a perder fuertísimo, ¿verdad? Black Knight, ¿por qué? Si estamos a dos. Estamos en empate. No hay momentos posibles. Pero si estamos en empate. Bueno, supongo que si no ganas, ganas. A lo menos me quita las cartas que no me valen para nada. Pues pongo otro glorbo, tío. ¡Buf! Qué mal se me da esto. Se me da fatal. Es que no... Claro, tío. Supongo que la cosa es valorar lo que tiene él también. Pero es que se me hace muy... En serio, tío. En serio. Es que más sus cartas son objetivamente mejores. Bueno, ahora ya lo va a destruir, así que da igual. No. Esta. Me quiero quedar con la carta del Black Knight. Supongo que si le ganas, te la puedes quedar. Nada, si es que no me parece la pena empujarle así. Ah, lo puedo tirar así. Ah, no. No puedo. Claro. Eso no me va. Claro, pero esto si lo hago, luego no podré. Luego no podré moverla. ¿Esto lo puedo hacer? Sí. Pero luego será para empujar él. Prefiero fastidiarle. En serio. Vale, igual te la vas a destruir. Vamos, que gano. El de las tal tengo que estar atento porque entonces no me lo puede quitar nadie. A no ser que tenga una de estas de doble ataque. Eh, vamos a poner esto aquí. Y así luego lo empujamos. Vale. Uh, buenísimo. No, no voy a poder. Claro, no puedo hacer esto. No porque está su carta del... Tampoco puedo empujar hacia la izquierda. Ah, tío. De verdad que se me da mal, eh. No, no miento. O sea, se me da mal. Me cuesta mucho verlo. Es que me la va a empujar luego. Ah, no, no puede. En serio. Ah, sí que puede, tío. Pero porque tiene las cartas buenísimas. Es que le tocan unas cartas que tela. Jolín, chaval. Qué mierda. Claro, es que... Jolín. De verdad. Ah, tomo un poco así. Me cuesta mucho verlo, eh. Me cuesta mucho visualizarlo. Es que ahora se va a empujar hacia abajo. Va a empujar... Se va a empujar a él hacia abajo. Al pez este. Bueno, pero luego voy a empujar a la izquierda. Voy a poner cartas de relleno. Voy a empujar a este... Ah, hacia arriba. Ah, pero tampoco empuja así. ¿No? Ah, porque no hay más. Ah, pues da igual. Pero tampoco empuja así. Me va a empujar al pez hacia abajo. No. No. No, ahora empujará al pez hacia abajo y ha ganado. Ah, no, no puedo empujar hacia abajo ahora. Él no puede. Él no puede empujar hacia abajo ahora. Ya está, he ganado. Hago así y he ganado. Uf, madre mía, chaval. Le gano por una, pero bueno. Le puedo robar una carta. Ahora le voy a robar el King Knight. Uh, qué buena. Para mí. Buenísimo. Porque tiene un doble hacia abajo. Vale. Vamos a quitarnos... Tú las pequeñas no valen para nada, tío. Este va a poner a Black Knight. Luego merece mucho la pena ponerse cartas que no... La verdad es que hay infinita es para cada una de las direcciones. Estas son contadas. Vale. Uf, te gané. A defesio, mi leal corcel, incluso con vuestros consejos y tácticos hemos sido derrotados. Este charlatán reluciente no se ha tragado en nuestro farol. Pero cuidado, King Knight. Hasta ahora todo han sido juegos y diversión, pero presiento que algo no va bien. Cuidado con lo que hacéis. Debéis escoger vuestros aliados sabiamente, con la estrategia en mente. Oíd vos, el presumidito. Sí, vos. Mi colega, yo queremos haceros una propuesta. Deberíamos hablar, pero en otro sitio. Siento decirlo, pero no precepto dádivas de campesinos. Ni me quedaré a oír vuestras campecheces. ¿Os dice algo la corona de hostus? No os deseamos mal y deseamos escuchar vuestra historia, Alteza. Oh, por fin alguien reconoce mi alcurnia. Bien, os escucho. Acercaos y tomad esta soga. Ah, vale, no vamos. Ahí vienen. Qué guay. Jolín, el hostus tiene tela, ¿eh? Eh, hay que hacer algo. De verdad tiene ratas, tío. Anda. Esta monstruosidad de estar tanado parece presta a volar en pedazos, pero... Debo decir que tiene unas vistas muy decentes de mi reino. El planeador es harto robusto. Mi tripulación de buscadores de fortuna despende de él y le sacamos buena tajada. Y ahora hemos puesto el ojo en la corona de hostus. Pero necesitamos un campeón que pueda derrocar al rey orgullo. Y está claro que vos, amigo, tenéis magia. Bah, os aseguro que los jueces de hostus serán nada menos para un talento como el mío. Entonces, su majestad, creo que tendremos un acuerdo. Si trabajamos juntos alcanzaréis la gloria. El primero es el rey orgullo, un barbudo de mente preclara. Nos acercamos a su dominio, a la fortaleza del orgullo. Aún tardemos un rato dando un paseo por el planeador y relajaos. Bienvenidos seáis. King Knight, vuestro brillo me aturde. ¿Me atendéis que me urge? Bien, hoy me siento muy campechano. ¿Qué os ofusca, bardo? Las medallas al mérito. Quienes las hayan ganan gloria y cuentan historias interesantes. Buenas para un cantante. ¿Podría haber vuestra magnífica elección por si inspira una canción? 10 medallas al mérito. Os estáis convirtiendo en bardo por mérito propio. No es mucho, pero he ahorrado 900 de oro para la ocasión. Decid, ¿lo aceptáis como don? Sí. Tengo otro tipo de mecenasco. Os regaleré los oídos con versos por vos inspirados. Luchando en espesura de las aciagas llanuras, empezó su aventura que el rey encaró con bravura. Lejos de su palacio, una nave de lo alto se preparó para dar a gran salto. Dios. 13 medallas. Vale, con tega 20. Antes de hallaros, hemos buscado jugadores de hostos por las llanuras. Está muy tranquilo esto. ¿Se puede ver algo? No. Oh, sí hay un montón de peña. Son jugadores de hostos. Hola, el bardo y yo encontramos este lugar tan inspirador que aceptamos, pero necesitamos materiales. Unos 1500 de oro para un retrato a línea. Seré rápido, pintadme. Me interesa, siervo. Solo un auténtico artista podría capturar mi resplandor. ¿Estaréis a la altura? Por cada trazo que trazo, tres veces lo destrazo. Cuando lo hago trizas, pero falta un tris. Ah, vale. Va a hacer un... Va a tardar un momento. Dichosos los ojos, Alteza. La nave voladora está llena de gente a la que le encanta la mercancía. ¿Por qué no ecéis un vistazo? Vende las trampas estas. Un draco osado. Naipo he perdido en la partida de Justus. Ah, si lo pierdes lo puede recuperar. Esta está muy bien. Supongo que es usar una cada vez, ¿no? Otro viajero se une a nuestra ariosa tripulación. Soy Cardia y me interesan harto los entretenimientos de esta tierra. Yo esto si ilumina los corazones, ¿piríamos juntos? Ah, que vamos a jugar. Ay, muy bien. Si hay vida y juegos, forman parte del mismo ciclo. Hostia. Probablemente pierda. Au. Au. Ah, ahora no puedo. Joder, y es que son buenísimos, tú. Joder, y es que no me vale para nada eso. Es que luego se va a empujar hacia la izquierda. Entonces le quiero retirar yo luego. Bueno, pero puedo. Ah, no, no. Ay, tío, de verdad. Hasta ya. ¿Por qué son tan buenos? Me va a echar. ¿Puede ganar? ¿Puede ganar? ¿Puede ganar? Pero tío, de verdad. ¿Puede ganar? ¿Puede ganar? No. 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 Le puedo tirar de arriba. No hay problema con esto. Ah, pero me va a tirar a la izquierda. Sí, eso te iba a decir. Y ahora ya no podemos moverla. Ahora ya ha ganado. Esa la ha ganado. Me cago en la leche, tío. De verdad. Y ahora ya no la podemos tirar. Es que jolín. No sé. No lo veo, eh. De verdad que no... Me falla mucho. Allí no tengo para tirar para arriba. Se lo puedo tirar para abajo. O sea, ya da igual. Ya he perdido. Porque va a conseguir el dos gemas y una. Ya, no, sí ya. No me roba nada. No sé. Me cuesta mucho verlo. Me cuesta mucho verlo. Lo he hecho mal. Ya empecé haciéndolo mal. O sea que... No sé. No sé. No sé. Si. No. Vale, ya al menos este lo puedo empujar. Ay, de verdad, por favor. Oh, pero te puedo empujar. Sí, y gano dos. Empujará la de abajo, me la va a empujar. Eso te iba a decir. Ya no le puedo quitar esa. Es que se la va a empujar. No, eso es peor. No le puedo tirar nada, ¿no? Fuera. Así. No sé, date un poco para abajo. Este es inovible además. Ay, de verdad. Te la puedo quitar. No, eso ya me da igual. Ya está, he ganado. No sé qué carta robarte. Me da un poco de igual. ¿Tenemos fantasmas? Yo creo que no tengo fantasmas. Ahí está. Arma dorado. Es que la que tienen tres son peligrosas también. Es que tampoco puedes tener... O sea, hace falta de cinco alguna de una. Voy a quitar esto y voy a poner esto. Vale. Qué emoción. Ya veo por qué tantos han puesto en vos sus esperanzas. Al igual que yo la mía. Detonad ahí cuando las casas de justo sean desalojadas. No creéis que no hay recompensa, pues. Le vas a puesto. Si me imagino que estas son partidas solo por el gusto de jugar. Y de ganar cartas nuevas. Anda. Tengo un traje con alas. Pero también tengo miedo. ¿Y si me quedo un poco más? Para coger inercia. Me mato, ¿no? Si me caigo. Imagino. Bastante probable. ¿Qué hay ingeniero? Un placer veros aquí atrás, lechugino. Cuando el planador cruje, soy yo quien lo engrasa. Y también invento por mi cuenta. ¿Queréis verlo? Uhhh. Estas son las buenas. Lo he intentado de abajo para llevar un moco tendí y recuperar esa luz. Toma ya. ¡Eh! Ah, que esto es un señor también, Julín. Salve. Noto que os incomoda mi presencia. ¿Os preguntáis por qué un espectro se muestra ante vos? La verdad es que no. En vida. Me conocían como el vicario del vigor. ¿Habréis visto multitud de estatuas repartidas por el mundo? No. No sé lo que decirte. ¡Eh! Ah, me puedo bajar. Tirar, vale. Desgraciadamente, fue profetizado que no hallaría el descanso eterno. Hasta que no encontrase a quien heredase mis preciados legados. Quizá que queríais quitarme alguno de las manos. ¡Ah! Está el corazón es de salud de tus enemigos. Lanza una lanza voladora. Para mí. ¡Lanzalanzas! Pulsa ahí, lanza una lanza voladora. Toma. ¡Oh! ¡Dala vuestro sino! Como ha sido escrito, cuando dañan las campanas vuestras proezas verán fama. ¿Qué debo preguntaros? Revelaros. ¡Requirís mora! El número de veces que habéis caído en batallas de cinco... Ah, vale. Información. O sea, hay información y ya está. ¿Qué es mejor? ¿Lo de la lanza o lo de convertir a los enemigos en confeti? Mmm, me ha pillado el bueno. ¡Oh! ¡Qué guapo! Se queda tonto. Se queda así como jugueteando en el avioncito. Ya lo pillaremos algún día. ¡Au! Y ya me voy, ¿no? No queda más. No puedo subir. ¡Boston Rey! ¡Piloto continuo este Clashibatze! Mi nombre es Nadie, a vuestro servicio. Podéis saltar cuando dispongáis. Cuando estéis a punto, saltad por prueba. ¡Ah, sí! Literalmente es saltar. Casa de Justus, por fin. ¡Uh, mira! El Tola y este. Entonces puedo ir al barco cuando quiera o como voy al barco. ¡Corchoris! ¿Os encontráis bien? Parece que hayáis perdido vuestro vigor. Pero no hay problema, porque aquí podéis rodar. Rodar es lo más. Podéis atravesar largas distancias sin parar. Pulsad X de nuevo con una carga con hombro. Pero requiere cierto espacio. ¿En serio? ¡Ah! Se rueda. ¿Para qué vale eso? Para no salir disparado. Ah, imagino. Si, si ruedas no sale disparado. Mmm, si no... Claro, claro. Si no ruedas sale espada arriba y no puedes hacer esto. Ah, vale. Mmm. Pero para los enemigos también hay que rodar. Sí, también. Ah. Es verdad que hace falta cierto espacio. Hop. Ahí está. Easy. Bueno, no sabíamos rodar y ya lo sabemos. Ya no llego a él. Labor a patio. Psss. Pero aquí, señor. Soy yo. Gracias por apuntaros a la prueba. He acabado vuestro trasto secreto. Pero los materiales son caros. Le quiero humedales al metro para que irlos. Rata bomba. Lanzo a la rata atada por una bomba de seguridad. No me los voy a comprar todos. Pulsa ahí. Lanzo a la rata con una bomba de seguridad. Mientras corre, pulsa de nuevo y va a dar la vuelta. El diseño de mi bomba de seguridad protege a la rata del daño. Llegaréis hasta el final. Ah. Y no uséis en esta carrera vuestra carga de hombro. Los sensores de movimiento aún funcionan regular. Podría acabar mal. Qué guapo. A ver, está bien. Es mucho mana en realidad. Au. No me deja. Ah. Pero no era que con hila podía cambiar de dirección. Vale. Ahí. Qué guay. Eh. Pero yo quiero. Espera. Ah. Pero no puedo ahora. No. Ah. Ahí sí. Madre mía, genial A mí no me gusta mucho la rata esta No sé yo Me gustan más otros Poderes Ah, en serio, qué mal Pensaba que moría de un golpe Au Voy a hacer un golpe de estos Ah, si no vale No Corre por los pinchos la rata Si tiro esto, ¿lo recoge? No No voy a poder cogerlos entonces Eh, uno Llego A lo mejor Ah, toma ya Perdí uno, bueno Ah, estas son las estatus Que dice el tío este, ¿no? La rata bomba ha funcionado King Knight Iniciaremos producción en un santiamén Espléndido ¿Por qué no venís a mi nave voladora Y disfrutáis de un buen merecido pistazo A mis dominios? Tras tanta investigación Me vendrá bien un poco de aire fresco Tras de vos, señor O sea, vamos trayendo gente a la nave Guay, está guay Bien Bien Bueno, ahí te quedas Se asusta Uh Vamos a la finca de liches Ok, hemos matado al Al Spectre ¡Uy! No, hay voz Que feo Ah, vale Esto era con esto Uh, estoy en corazón ya Qué mal Oh Matamos a dos solos Ah Oh no Ah Tengo poca vida ¿Cómo consigo más? A lo mejor tengo que pasar por casa de mamá Cada cierto rato Este juego es una metáfora Independizarse si eres adolescente Tienes que ir de 50 a casa de mamá A recargar A subir tu vida máxima Eso sueltan corazones Ah, me tengo que acordar que todo es la rata ¿Esto qué hacía? Reclama ahora Reclama ahora y convierte como los enemigos en confeti Pero esta está más guapa, ¿no? Si yo hago así, por ejemplo Si entonces yo ahora me vengo aquí Y hago así Perdona, pero me ha convertido en un enemigo en confeti Ah, vale Después Juli, qué raro Ah Ah Ah, vale No, uff Vale Es que me gusta Voy a quedar con la rata Al menos un tiempo Hace bastante daño Habría que matarle muchas veces Vale, sí Seguro que ya había algo Ah, sí Era para hacer esto Ah, no Oh, ¿en serio? Pues me voy a suicidar Quiero coger eso, sí o sí No Ay Qué mal Sí, todo lo que sea levantarse el suelo es eso Ah, pero puedo hacer el rodar Rodar es un golpe cuando no quieres el Cuando no quieres hacer el salto Un momento No, todo va bien Qué camara es pequeña, tío Es que es lo que hay Es que sí, ¿no? Hop Oh Oh, vale Vale No tenía más No Uno de estos no Esto es un asco, ¿eh? Al menos dan vida Oh Uh, eso está puesto a mala fe ahí Voy a pasar de ese cristal Demasiado Demasiado No Mal Me arriesgo demasiado No Vaya hombre Ahora que no quería No puedo agarrarme ahí No No Uf Ay ¡Ay! ¡No! ¡Oh! Encima la he perdido. Vaya. Creo que hace falta ir para allá. Así que da igual. Bueno, en realidad sí. Para pillar la pasta. Vale. Vale, ahora... ¡Hop! 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 ¡Oh! Vale. Pero quiero llegar ahí. Pero es con el enemigo, seguro. Vale. ¡Eh! Ahí está, ahí está. ¡Jurin! ¡Qué reflejos! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ajá! Ahí está. ¡Uh! No. Mal. Tendría que haber pensado que estaba arriba. Vale. ¡Cáete de ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! La cabeza también hay que tirarla. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ala, ala, ala! ¡No, no, no! ¡Qué mentira! Pero si no me cae... Pero, ¿cómo me he caído? Contra que me... No me... En mi cabeza me ha hecho con contra algo. En fin. Muy sucio. Moriré hasta que no pille ese diamantito de ahí, ya verás. Hasta luego. ¡Ah! 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 Más fácil así Espera, mata a vosotros Vale, ahí voy yo Mejor así No es mi problema, adiós Victoria Está bien que haya niveles que no terminen en boss O sea, son niveles más cortitos Me gusta más, la verdad El otro es que eran niveles muy largos y siempre terminan en un boss Aquí imagino que habrá tres mundos a lo mejor Finca de liches, abismo fantasmal Sí, o sea, es la finca de liches Todo esto es la parte de tal Ah, no, puede saltar aquí Mecánicas No, no, puede saltar aquí No he pillado bien Esta parte me ha Sobresaltado Uf Una fantasía, no puedo saltar de pronto No he llegado Nada Esa está demasiado complicada No Me voy, me voy O sea, está demasiado complicada y no me quedaría ya Vida, ¿no? Vaya Hunin Tío, me voy a matar Uf Vale, menos mal No, claro Tengo que ir chocado Tengo que ir girando Así Así Me he imaginado Ha sonado algo Porque esto es secreto Oh Vaya Ah, se escapa No Me he matado Junin Odio Odio no poder saltar Es súper Contra Va 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 en contra de lo que es el juego Así que No sé No me gusta ¿Pero será por aquí abajo o será por ahí? Me imagino que esto es más fácil ¿No? O sea, será por aquí Esto será un secreto Se ha matado el bicho Se ha matado Sí, se ha matado Ah, ¿lo necesitas? ¿En serio? Ah, no Casi Pero no No Madre mía Es roja Ah Vaya ¿Cómo haces eso entonces? Ah, bueno Pegándole encima Entonces ¿Era por arriba el camino secreto? No, yo creo que no Yo creo O sea, yo creo que sí que es El secreto por aquí abajo Vaya El problema es eso Que ahora está No le puedo tirar una mierda Esta sí Voy a pasar de esa Uh, vale Esa era roja Será un secreto, ¿no? Quiero creer que sí Ah ¿Será para ahí abajo? Ah Para ahí hacia la derecha Que aún no Esto es un poder nuevo Anda Mira, ahí arriba también este es el rojo Ah, amigo ¿Cuánto oloré tú? ¿Onda? Deteneos Hay peligro ahí delante Una horrible magia Ha embrujado mi guanteleta Y no puedo equiparlo La cosa es que se me cae de la mano ¿Podríais equiparlo vos quizás? Sí Guantelete Pulsa ahí Reparte bofetados rapayos Apurémonos Y no carguéis con el hombro O hallaremos nuestro fin Tengo la sensación De que vos ya ya Estéis el vuestro Bueno, a mí qué Hasta pronto Lo de no cargar con el hombro Solo por ¿En serio? ¿Hace bitches slab? ¿Son bitches slab? Ah, es un ataque rápido Están bien Au Te consume dos por Por cachopo No sé yo No me convence del todo Ah, está bien Sí, no Está bien para enemigos Supongo que me hagan más daño Me tiene su gracia Imagino No sé Pero me gustan más ataques a distancia Y tal Me imagino que hace bastante daño Esto en realidad No carguéis con el hombro Y haremos nuestro fin ¿Por qué? Porque lo dice el lore Ah No Lo intenté No No creo que haga mucho Mucho Más daño Que el ataque normal Vale ¿Dónde he muerto? Ah, vale Haciendo el tonto aquí Ditos fantasmas Hemos sobrevivido El planeador aguarda Y podemos perseguir La corona de Iostus De buen ánimo Eso lo podría haber dicho yo Un momento ¿Cómo naipes Sabéis de mi planeador? Soy el campeón de Iostus Que han escogido Y me convertiré en el rey De naipes Gracias a su tripulación Qué cosa más rara Vendréis conmigo ¿Verdad? Vaya Somos iguales Bien Al planeador Ay, mi madre Madre ¿Qué hacéis aquí? Carinín Aquí estáis Me agarré a una de vuestras Sogas ratunas Y en un santamén Me planté aquí arriba Vuestra buena madre Estaba alratándonos Las muchas virtudes Del rey orgullo Adoro al rey orgullo Leí en Reíname Que parecía Las normas Y a la gente normal Madre, callad No debéis trismiscuiros En mis aventuras Son mis cosas Sin normas No hay normalidad Quizá los consejos De vuestra madre Ayudarán a guiar Esta misión Oh, qué emoción Queridos Volar por los cielos Incluso entrevistar Entrever a un rey Pero, ¿qué bobería Es esta? Madre No habléis con mis siervos Eh, dame comida Ahí está Menuda cocina Por fin tengo espacio Para maniobrar Puedo crear platos Que os aporten Vigor a las puertas ¿Traeréis oro, mi señor? Me encantaría cocinar Para vos Porque vale dinero Uh Pasadena de una hija de horneada Con cariño por tu madre Aumenta 10 Ah, vale, vale ¿Y esto qué es? Ah, vale O sea, esto Da la vida máxima Y lo otro Da el Uh, qué cara Y esto me da Más vigor Vale Vale Vamos con la rata Dark Souls Es una referencia Dark Souls Puede ser Dijeron ¿Te voy a ponerlo o no ponerlo? Realmente tenemos que hacer El camino verdadero Para... Uh, ya podemos ir hasta allá Vamos a poner Por el tanto este Este era poderoso, eh Míralo Está entrenado todavía Pedazo de armadura Portais Pero debo avisaros De que este punto De entrenamiento Es privado Estáis interrumpiendo Un entrenamiento Uno privado King Knight No requiere de entrenamiento Voy de camino A derrotar A los tres jueces De Justus Después tomaré posesión De la corona de Justus Y el título De rey de naipes ¿Pero qué me decís? ¿Una trifulca con jueces? ¿Y si los vencéis Os quedaréis con su título? No, no El título se gana Es el de... ¿Y cómo vos sois King Knight? Eso es un caballero rey Si os venzo Me convertiré en caballero Y en rey Discurro que yo Que no funciona tal que... King Knight Luchemos por el título Perdón Los títulos ¿Estáis a punto de perderlos? Quizá me gane Es el mismo combate de siempre Pero... He perdido práctica con él Desde que otro... 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 Uy Se ha hecho una pelota Pero bueno Ya, hombre ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Se hace súper pelota, tú ¡Oh! Oh, no, no, no Es verdad Segunda fase No sé si le puede ganar Vamos a verlo Puedo tirar ratas Eso sí Oh, no, no, no O, no, no ¡Jo, jo! En tu boca ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Jo! ¿A que le puedes dar a la bola? Pensaba que no ¡Ay! Sí, sí que le puedes dar Mientras no esté dando un rayo ¡Ah! Hablando de tal Si ya estás muerto, chaval ¡Hasta luego! Mira, yo me podría comprar otra de esta de comida Ya está No hay más Simplemente caras ¡Ah! No me ha dado nada Claro, porque aún no me he superado este nivel Realmente podría Aquí No tengo orgullo, gran salón Vale, este está así porque aún no lo he completado Vamos a hacerlo ya y ya volveremos Me apetece ver un boss ¡Mira! Me persiguen todos Este es el reino Reino de decadencia No sé yo ¿Cómo? Es que el reino está bastante bien Al menos no te atosigan con el Jostus Era lo que me daba miedo Que el juego en realidad fuese Jostus todo el rato Y de vez en cuando combate ¿No? O sea, es al revés ¡Ah! Me muero, soy imbécil Es al revés Hay Todo el rato es jugar Y de vez en cuando hay un Jostus Me da miedo eso, tío Es un juego de cartas en realidad ¿En serio, tío? He perdido 3.000 O sea, 1.000 de pasta Ven para un montón de cosas las medallas, ¿eh? Son... A tener en cuenta Ahí arriba habría algo, seguramente ¡No voles, ratas! ¿No se supone que sois mis aliadas? O sea, no es que sean del rey Y pasen a ser mías, eh Ya son aliadas de este rey, del King Knight Bueno, da igual ¿Qué pasa? ¿Que no llegas? Ah, no llegas Vale, así sí Recuerda, mira, los Amigo, tío Son súper bonitos Los anunciaron hace un montón Llevo desde entonces queriéndolos Pero hemos tenido mucha suerte Pa' ti ¡Wow! ¡Ah! He perdido todo en la pasta ¡Ey! ¡Ah! Pensaba que la plataforma verde era... Era plataforma ¡Ay! ¡Oh! Me he salvado No sé bien cómo Pero ha ocurrido ¡Oh! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! He sido rápido Me iba a decir Pues si acaso he guardado a la rata Pero bueno ¡Ja, tonto! ¡Oh! ¡Ey! Obviamente ¡Oh! Decreto de destrucción Item de un solo uso Invoca un grifo amistoso Que atacará a tus enemigos Durante 20 segundos ¡Qué bueno! ¿Se guarda aquí? Sí, míralo ¡Sí, míralo! ¡Mira un grifo! Pero malo No rebotas en él O sea, no... No te va... No le puedes saltar encima ¡Hop! Ya, el boss ¡Uh! Niveles más cortos ¡Albricias! Un visitante Me conoceréis como el rey orgullo Y ahora también Como juez de Justus Soy King Knight Cuando poseo la corona de Justus Ereis vos quien visite mi castillo ¡Qué bella pasión, juvenil! Pero gobernar requiere paciencia Sapiencia y estrategia Como el Justus Eso suena a me aburro Me aburro y me aburro Al diablo los naipes Os venceréis ya ¡Apresados! ¡Claro! Los ribles dicen Vencer a los jueces de Justus Lo que sea jugando a los naipes ¡Qué astuto! La ley al dedillo Bueno, debéis saber Que no era yo mal combatiente En mi época Si tan rey sois King Knight Deben demostrarlo ¡Aprestaos, hijo! Esto se ve en el trailer Esto lo había visto yo Lo cual mola un huevo Jejeje Macro rey ¡Uh! Dios ¡Ah! Toda rata No, no vale para nada ¡Uh! Ahora sí ¡Uh! Ahí te he dado Tampoco sé yo ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo vamos, herillo? ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Victoria! La lanza Jejeje Mejor ítem Te gané Mira lo está así Tamaña gracia Desprendéis No había presenciado Tan novedosa estrategia Desde hace la tira Me habéis vencido Pero aún nos restan Dos jueces de Justus Quizá pueda colaborar Con vuestra causa Ya que conozco bien A vuestro próximo rival ¡Venid a mí! Carapio y a la dura ¡Oh! Vaya Ahora somos amigos Tienes en cuenta Que te voy a quitar el reino Dentro de poco Y así El buen rey orgullo Compartió Su sapiencia real Y cuanto conocía Cerca del rey Truchanzano ¡Ah! La trucha gigante King Knight Te vas sintiendo Sin escuchar Claro Por eso no te lo cuentan Porque King Knight No escucha Qué bueno Nadie se veía conmigo ¿El rey? ¿Por qué motivo? Porque somos amigos Y yo te quito el reino luego Que me parta un rayo El rey orgullo Se encuentra entre nosotros Vosotros son todos Ante vuestro rey Entre amigos No hay formalismos Que valgan Recién conocido a King Knight Y a su astucia estratégica King Knight Campeón de un monarca Desplegado el pendón Impresionado estoy King Knight ¿Habéis vencido al invencible rey orgullo Al Justus? Bien hecho Sí Don orgullo Ha sucumbido presto A mi talento para el Justus ¿Lo mando a hacer gargaras? No os preocupéis por mí Que me siento rejuvenecer Ya que aquí estoy Aquí podría quedarme Rey orgullo Sería un placer inmenso Teneros como invitado Muy lo real pues A toda máquina Hacia la gruta truchanzana Pese a los años Sigo recordando La ruta secreta Hacia el escondito Del rey truchanzana Oh No te ligas a mi madre Traes ahora mi señor Tienes prohibido ligarte a mi madre Chaval Te reviento Esta tosca caldera Resulta ideal Como horno de mi fragua Veo conveniente Retrogar mi feja afición Un rey Sabe necesitar una armadura Oh Vas a hacer armadura Oh Que guapo Eso sirve para impresionar Mantén pulsada de X Mientras te mueves Para correr como el viento Me dan tus enemigos Para recuperar vigor Y puedo usar más Legados Que bueno Mantén pulsada de X Para cargar Y luego lanzarlo En cualquier dirección Incluso arriba hacia abajo Ratas al rescate Sobrevive a pinchos y fosos A cambio de salud También sueltas menos Ahora al morir Ya lo veremos Son todas muy caras De que momento nada No le valen para Eh mira Un kit de impresión Pues eran pasivas Parecen pasivas Si son pasivas Uh Que bueno Pero vale todo Mucha pasta King Knight No me confiéis Que convertís en Fantasma Invalido Como un pan de Justus Si bueno Es que era un tema Peleado y tal No puedo competir Pero aún puedo Portar moneda Quizá mi patrocinio Se hará más bien Bosque a mí Toma Oh que bien Yo os saludo Hasta que alguien Mi legado se adquiera No abandonar esta tierra Quizá queréis Quedarme alguno De las manos Muy caro No tengo pasta Si me caigo Por aquí me mato Seguramente Bueno no lo sé No tengo pasta Lo siento Lo siento Lo siento mamá No tengo ¿Cómo vas? Oh Oh ¿Vos también jugáis al Justus? Estoy enganchadísimo Justus Aventar gente Aventar cosas Justus mola Tengo flechas para días El mazo completo ¿Podéis superar esto? Vamos a intentarlo Venga Me vas a ganar Oh Este mazo es nuevo No puedes poner en el medio ahora Se ha cambiado el tablero Uf Agradezco que yo esto Al final se ha convertido En una cosa secundaria Porque si no Me tomo la leche Se las puta ¿Vas a ganar? ¡Ah, ja, ja! ¡Tanto! ¡Eh, yo quiero esa! ¡En serio, chaval! Y además es... No se puede mover ya. Injustísimo, ¿eh? Puedo empujar. ¿No puedo empujar? No puedo empujar, sí. Esa ya no me la quitas. ¡Ah, pero él tenía dos! Es verdad. No la había visto, él tenía dos. ¡Me ha quitado un grifo! ¡Hola, chaval! ¿Me ha quitado un grifo? Jolín. Lo tendré que comprarme, las que me ha quitado. A ver, que luego si tal le puedo robar la suya, pero... ¡Jolín! ¡Hm! ¡Qué listo! ¡Hm! ¡Qué puta! No, es que ahora yo no puedo hacer lo mismo. ¡Oh, tío! ¿En serio? ¿Cómo ha tenido tanta chorra? Es que me la va a tirar para arriba luego. ¿Sabes? Es que... Me la va a tirar para arriba. Y yo no se la puedo tirar. Jolín, es que... Oh, esto sí que puedo hacerlo. ¿Cómo? ¿En serio podía hacer eso? Me va a ganar. Sí, sí que se puede empujar hacia abajo. Me va a ganar. Pues esto no puedo hacerlo. Evidentemente. Le puedo empujar hacia abajo a él, pero es que entonces ya. Así tampoco. No, sí, ya da igual. Eso no lo puedo hacer. Sí, se va a empujar hacia abajo. Entonces, ¿qué jugada puedo hacer? Si quiera. Ni siquiera sé si puedo hacer ninguna jugada. O sea, empujarle ya, ¿no? Ah, vuelve a ganar. ¿Qué me roba ahora? Tío. Es que... Si encima me las va robando. Jolín. Ahí están fatal puestas, ¿eh? Es que esa es malísima para ponerla ahí. Voy a poner esta aquí por poner algo. Por rellenar. Evidentemente. Si hago esto ya... Esa ya no me la puedo mover. Eso a mí me da igual. Gano a dos, ¿eh? Me faltaría una hacia la... A ver, ¿qué puedo hacer? Cuca cambia. Me valdría. Le he cambiado... ¡Ah! Pero eso a mí no me vale. No ha valido para nada esto. Bueno, pues ya he ganado. Joder, si no hago nada. Uh, pues te voy a robar la buena. Te voy a robar la tuya. Y lo voy a recuperar en las otras. Para mí. Te las vende a que esté, ¿no? Mira, a ver. Esta he perdido. Me la llevo. Esta me la has quitado también. Me la llevo. A mí me ha dado mil. Entonces realmente esa es... Ganando, pero vaya. El dragón este me la ha quitado. ¿Había alguna trampa más que pueda comprar? Cuatro nepe de tomar a la vez. Todos los nepe de tomar a la vez. ¿Qué me pasan a ser tuyos? Eso está muy bien. Ah, es que lo había entendido bien. Cambia tres cartas débiles por campas de topa. Está mal puesto. Black Desert, carta de euro. Me lo recomiendo al Corisa. Black Desert, Josema, es echar muchas horas de un juego. Pero muchas horas. O sea, muchísimas. Es un juego largo. Es un MMO. Es como el World of Warcraft. Es de estos de... Es muy largo, tío. No sé. Si te lo quieres pillar, píllatelo. O sea, a mí me parece muy largo. ¿Puedo volver a otro mundo cuando quiera? Sí. Sí que puedo. Mira, ahí está la... Vamos a hacer algún nivelillo más de estos. Pues si te lo preguntas, Josema, el Black Desert te lo puedes grabar enterito si quieres. Pero es un MMO. Es un ST multiplayer. Entonces, no sé. Si te gustan los multiplayer. Nunca he jugado en multiplayer. Me refiero a un MMO así. ¡Eh! Lo he pillado. No ha estado difícil. Ni lo he pensado. Antes me ha costado más. Estoy tontísimo. ¡Eh! ¡Qué juego gratis ahora en la Epic Games! No vas a seguir mucho más, ¿eh? Termino este nivel y... Y yo creo que ya. Pues ya llevo dos horitas hoy. Me he tocado luchar y tal y... Bueno, no lo sé. A lo mejor puedo hacer tres. Es que llevo mucho sin jugar. Para nada. Jolín. Despertar a la rana si no la vas a matar es un horror. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo he hecho antes? El problema del Black Derser es que... Bueno, cuando dices un picao y dices siempre... No, si yo no juego. No tengo tiempo a jugar. Mentira. Juego a todas horas. El problema del Black Derser es eso. Es que necesitas como muchas horas para... Llegar a... A farmear hasta el punto de que el juego... Llega a tal... Yo que sé. A mí no es mi tipo de juego. Lo conozco, pero... No creo que lo juegue nunca. No. No. Me equivocé. Ay, comete errores. Muy feo que entre José Mami Streaming solo para preguntarme esta mierda. Y ni siquiera se quede, ¿sabes? Será sin vergüenza. Ah, lo quiero matar. Ah, se apaga. Au. Espérate. Ah. Evidentemente esto estaba aquí. Uh, vale. Eso es como el musgo. Ah. Uf. Vale. Oye, Specter Knight no me ha dado su... Claro, claro, pero él me dio el primer mazo. Voy a decir, contra él no he jugado a las cartas, en realidad. Según te aspecto, no él no ha jugado a las cartas. Él me dio el primer mazo de cartas. Joder. Y es que también... Jazz Club Games ha inventado un juego de cartas. Es que... Que no está mal. O sea, es una buena idea. Ahí me parece... No sé, me parece un poco torto, pero... Pero es... Joder. Está bien. Creo que es que son unos verdaderos máquinas. Se me dicen todo lo bueno que les pase. Es que esta tiene... O sea, que Sovel Knight ha llegado hasta Smash Bros. Es que es flipante. No como personaje. Lamentablemente, porque a mí me hubiese gustado muchísimo. Pero... Está como... Como ayudante. De hecho, hay un rumor es que dicen que a lo mejor un ayudante se convierte en personaje. Así que a lo mejor Sovel Knight vuelve a personaje. A mí me da igual, pero... Yo quiero que llegue el Hollow Knight como personaje. Eso sí que me pondría súper feliz. Hasta luego. Por favor, que me lleguen los Amiibos ya. Quiero mis super Amiibos. Son súper bonitos. Mi favorito es el de Plague Knight. Curiosamente, el Amiibos más guay es el de Plague Knight. Porque hay idea que es el de Spectre, pero no. Es que me mola más el de Plague. No sé. La poción está súper bien hecha. Ahí. Jolín. También he dado la rana en... Justo. Nada. ¡Jolín! ¡Jap! ¡Dámelo! Va, mejor así. Madre mía, sé que son cortísimos los niveles. ¡Eh! ¡Ay, en serio! No había visto el fuego. Ah, hasta luego. Suelta confeti. Me sacaran billetes. Es que era la primera vez que he sueltado a todos verdes. ¡Oh! ¡Oh! Se ven escalofrío. ¡Reí de reyerías! ¡Lo sabía, tío! ¡Oh! Intenta de un solo uso. Invoca una trucha en Zana. Amistosa irá a esta zona de tu vida y tu vigor durante 23 segundos. Supongo que en algún boss puedo utilizarlo de todas estas mierdas. Pero bueno, sí. Si puedo pasarme los juegos sin... O sea, si puedo pasarme sin necesidad de eso. ¿Por qué hay ratas aquí? Es que las ratas son mías. Eso es un error de diseño, Judge Club. Mira qué realidad. Es que... A ver, es como... Sí, tienes el mismo... O sea, es el mismo juego tres veces. Pero, jolín, es el mismo juego. Y esto les costó un montón, ¿eh? Me implementaron un montón de cosas. Creo que decían, decían... Hace mucho tiempo salió el primer... A lo mejor era este nivel. Salió un nivel así de prueba de este juego. Y decían, os creíais que esto... O sea, parece que esté muy hecho, ¿no? Pues no está nada hecho. O sea, nos queda un montón todavía. Y ya digo, todo esto es gratis. Tú te compras el juego base. Que me costó 10 euros. Y el resto es todo tuyo. ¡Uh! Vale. Ven para acá. Cacho de rata. ¡Uh! ¡Ah! Me engañaron. Nunca te fíjese cuando el Corisa dice que compres un juego. Es porque en realidad quiere engancharte a Black Desert. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ja, toto! ¡Meñá! ¡No! ¡Oh, vale! 4.000 de oro Vaya Aquí viene escondido Está el La escalera esa ¡Uh! Que lo rompo Madre mía Que si lo rompo, chaval Rompelo, güey Pues eso a la época te dan dinero Pero es que no vale para nada ¡Oh! Ese es el secreto Cuando pita es el secreto Había un camino secreto En este nivel Supongo que sí, ¿no? ¡Ah! 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 Esto es una liada Me estoy poniendo muy nervios Obviamente que iba a morir Bueno, pues vamos a hacer el secreto Ya estamos Hay mucha rata, tío ¡Jolín! Al final es lo mejor Quita, hombre ¡Oh! ¡Qué salvada se ha hecho, chaval! ¡Qué salvadita! Me la ha liado ¿Y esto dónde lleva entonces? Ah, vale, abajo Un nuevo poder Vamos a ello Puedo pediros un momento Pulsa ahí Y devuelven a otros enemigos Os esperaré junto a la muralla Recuerda que en esta zona No funciona vuestra carga Con hombro Porque no te dicen por qué Ah, no No, no, no ¡Ah! Vale Llego o no llego Oh, que lo puedes mantener No, mientras tengas Pero esto va a ser una pasada ¿Puedo? ¡Oh, que puedo! ¡Madre mía, chaval! Está bastante guapo esto, eh ¡Oh, que me puedo mover y todo! Pero no cuenta los toques O sea, si me toco a un enemigo No le traslada ningún daño Parece, ¿no? Ah, sí, o sea Se acumula daño Es daño acumulado Vale Vaya ¡Oh! No me moriré Vale Vale, se acumula el daño Y luego lo disparas a voluntad Vale Bastante más distinto Toma ¡Ay! Vale Tiene cierta duración También lo puedes soltar Sin que te hayan tocado Entonces hace poco daño Bien hecho, Alteza Mi fe en vuestra sapiencia Merece a veces sensata El reorgullo Ya no es nada para mí Me atrae vuestra forma De pensar, Traitorus Uníos a mi séquito Uníos a mi séquito Uníos a mi séquito Vuestra lealtad Será recompensada Bien hecho, Alteza Ah, vale Lo mismo Se agarran todos Jolí Cuenta pella tenemos arriba, ¿no? Tanto el científico como este Nos darán dinero Seguramente ¿Quién hay? ¿Tenéis más medallas al mérito Para que de ellas cante al séquito? Veinte medallas al mérito Os estáis convirtiendo en bardo Por mérito propio No es mucho Pero os he ahorrado Novecientos de oro Por la ocasión Decido ¿Aceptáis? Sí Tengo otro tipo de mecenazgo Os he agarrado los oídos Como estos El rey estaba resasesado Por esqueletos Monstruos y liches Pero los hizo rolar Como aboliches En memoria de su lucha Contra vuestras de ultratumba Compuse para el rey Esta canción Al ritmo de rumba Veintiséis medallas Cuando tenga treinta Vale Gracias a las armaduras ¡Eh! Por caridades Con Con Fejad este ámbito de comportamiento En fin Un rey O sea, estabais realmente Filteando Dados en medios Para recuperar vigor Y poder usar más legados Me han depusado de X Para cargar el lanza En cualquier dirección Ese está muy bien, tío Seis quinientos Creo que me voy a comprar esa Me traiciona la vista El rey orgullo Ante mí se acerque a los amigos Y más aún Los enemigos ¡Shh! ¡Vos! Toma estas gemas Les valijé la cámara privada El orgullo Sus riquezas son vuestras ahora Toma, toma Se topo que se lo voy a dar a él ¡Eh! Mira, hay doscientas más ¡Eh! Está pintado Estoy aquí Estoy ahí, ahí No es fácil estimar su coste Es como sabéis Pero voy avanzando Para los colores Vas a necesitaré unos Dos mil quinientos ¡Ay! Jolín Venga ¡Cuán exorbitado! En parte respeto Vuestras cobardes peticiones Mientras podéis permitiroslas Victoria Mira, aquí vendrá más gente Ah, no hemos encontrado científicos Bueno, da igual Buenas noticias, Don Ray Ahora que hemos llegado tan lejos Puedo llevaros de vuelta A donde vinimos ¿Qué decís? ¿Es a algún lugar? ¿Para qué? Sí, da igual Puedo viajar yo por mi cuenta Ahora te salgo Ahora te despido con la mano Se ha hecho la idea Ah, vale Claro Me falta esta Battle Royale Vamos un poco más rápidos Me tendría que pillar pasta Pero bueno Vamos un poco más rápidos Esa es la mejor Ah, no coge la vida Me da igual aquí Un pollato Digo yo que a lo mejor En dos Dos no Tres Uf, jolín Tres sesiones En tres sesiones me vale Seguro Esta y dos más Un mundo por sesión Vaya No era obvio Vale Qué trampa Hostia Para allá Jolín Qué buena idea Esta Fuera Ajá Encima me dio tu pasta No lo pretendía Pero me la he llevado Me sigue gustando más El formato de niveles cortos Espera Entras Ahí sales Es que el mapa Es mucho más grande A la fuerza Ahora un paso Vale El primer mago que vemos Uh, ya te veo Uh, ya Ja, ja, ja Ya lo he visto Pero Bueno, no lo sé O sea Diría que sí Que se puede ir por allá Arriba, ¿no? Pero no lo sé Ah, es que claro Vale O sea Arriba hay como una plataforma Vamos a verlo Yo creo que sí Mmm No tengo claro Diría que sí, ¿no? Ahí arriba parece haber algo Vale, da igual Ah, no Uh, bueno Vale Madre mía Mi rata Ahí sí Oli Paparum Ja Tonto Uh, sí que llevo No Uh Oh, me la ha timado Me la ha liado fuertísimo Me ha ganado Me ha ganado por Me la ha liado Ah Uh Uh, me están imitando a un plan Que contiene juegos de mesa Uh Depende de donde sea Quizá me apunte No lo sé Todo puede pasar ¿Qué crees? No, es pronto Realmente No se ha quedado ahí Eso Hey Cinco llevo 5 llevo Oh, no llevo Wait A ti No hace falta hacer nada Vale, 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 vale Jolín, que liada Jolín También Están súper distanciados ahora los Los checkpoints Oh, no me lo creo Qué mala suerte Cáete, hombre Ahora sí Ahora sí Uh Ah, lo de los libros Volaban Ah, ah, vale Jolín Ah, vale, ya lo pillo Ja, ja, ja Jolín, se ven un montón No sé cómo Realmente no, o sea Es por pura casualidad Pero yo la miro Va a pegar Uf, qué mala fe Uf, ¿desde dónde empiezo? Bueno, se ha pillado Llego a pillar eso Pero no sé Jolín, la grata esta Jolín, qué mal Jolín, qué mal Ah, vale Espera, hay que estar aquí Dú, dú, dú Dú, dú Dú, dú Dú, dú Dú, dú 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 No, es que Ah, le tienes que meter Claro, si no le metes Dejas de estar girando He perdido un montón de dinero con esto Realmente está difícil ahorrar dinero Cada vez Ya podríais haber hecho Que el personaje no se pusiera por encima de eso ¿Veis? Bueno, Jazz Club no se os puede decir nada Este juego es perfecto Vale, va Ahora se me olvida Uh, que cerca ha estado No voy a pillar esa bolsa Es una pérdida Aceptable Hop Ahí voy a decir como llego yo Uh, uh A ver Lava Ahora Ah, esta dura más Bueno, si no te creas Uh, ya vamos Buenísima Si yo sin tener dinero para comprarme la comida La comida La comida Que fuerte Mi madre Me cobre No No sé yo Oh, una carta Nipe misterio es a nivel 1 Cucoete Supongo que habrá unos logros de coleccionarlas todas y tal Nipe misterio es a nivel 1 Ada Pues, o sea, son iguales que otros ¿No? Rey orgullo Sois vos Mi vista no es lo que era Pero aún guardo vuestros naipes De ellos tus secretos Confundiéndome habéis con un orate Si no sabéis cuánto precio Vuestros deudores Vuestros denuedos Buen trabajo Mercedes, Alteza Cerebro, oídlo Toma este naipes especial Verdad, esto es ir a por él, ¿no? Rey orgullo Uh, tiene lo de empujar Vale Vamos a quitar una de estas Vamos a quitar una de estas Y vamos a poner al Dragoncito Uh, no hemos puesto esta tampoco, tío Vamos a quitar una rata Vamos a poner al rey Orgullo Vamos a quitar esta Vamos a poner al grifo Uh, eh Ah, pero estas son más fuertes Vale, vale Son iguales, pero más fuertes Oh, pues qué buenas, ¿no? Vale, vale La verdad es que tiene dos Son iguales, pero más fuertes Vale, vale Bien Y esta Gracias Mira, aquí me queda una Mierda de estas Vamos a ponerse escalofrío Vamos a ir pensando en terminar Pero vamos a seguir un rato Otra vez Yes Uh Una zona de mucha pasta Ah, no te he dado Vale Ahora sí Ah, no lo había visto Joder, que mega bolsa No lo había visto Ajá No Oh, oh, vale Solo se puede dar una vez Joder, que mega bolsa Ah, no he llegado a pillarla Ah, no he llegado a pillarla Uh, el jefe ¿Esto es la fortaleza del orgullo? En tal caso Es aún más poca cosa De lo que imaginaba Es el mismo fantasma Gigante La otra vez, ¿sabes? Uh, puedo ponerme Esta mierda Hmm Oh Ajá Oh, ahora se mueven Bueno, realmente está bien que venga hacia aquí Chava, está muerto ya No sé ni cuánta vida tenías Pero ya, te estaba viendo ya Finiquitado He hecho mil dinero, me puedo comprar ya la armadura guay La de cargar el Cargar el Cargar la carga Mira la redundancia Bien Oh, eh Ese era un colega Sé a quien sea el rey de aquí Ya hace Proclive fue Proclive fue a los decretos Son poderosos, pero solo se usan una vez Pero aquí tanto acopio Acabaréis como quien dejó aquí esos arcones Ah, hay decretos O hay dinero Solo dinero Ah, un decreto De la trucha ¡Ah, ya tengo uno! No puedo llevar más de uno ¿Qué cosa? Va a haber otro de estos, ¿no? Ah, pues no Qué graciosa la trucha Mírala Qué simpatico Ya está Esto es todo Vale, pues para completar este mundo se me queda el tío este Ahí tendría Es que no sé cómo ir a Ir a Ir a comprar Par 10 Mi trampa Ha pillado otro aspecto Los vuestros son cada día más No, esperad Estoy vivito y coleando La bestia magia negra rebotea a vuestro alrededor Como un aura de muerte Yo no me equivoco Puede que tenga que ver con mi mazo de Jostus Su anterior amigo se daba una idea a muerte de Agupa Pero en serio Como podéis oler peste a magia negra en este lugar pestilente Vos mismo oléis a muerto Mentira, es insolente Mi paciencia se acaba, espectro Preparaos para desaparecer Wait for it ¡Ven para acá! En tu boca Jolín, se me hace muy raro Llegar hasta él Au Oh, oh ¿Te puedes creer que acabo de darme cuenta Por primera vez que la rata efectivamente Tiene una bomba pegada? Por una bomba súper arcaica En plan bomba Pensaba que tenía un mecanismo Pero no lo tenía Una bomba Una bola Explosiva Mira, está bien Porque ahora subiremos arriba En teoría No Ah, no te viene conmigo No le mola el rollo Pero ¿cómo subo arriba? Yo quiero subir arriba Voy a mi casa Y gatas Hay como Ahí también hay como un algo Algo, a ver Oh, oh Ja, 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 ja There it is Está roto El enganches está roto Nadie más Vale Ya podemos ver las que nos faltan Las tengo todas Aquí las tengo todas Aquí me falta una Las tengo todas Las tengo todas Tengo todas De la mayoría Solo falta esa Vale, pues como no sé subir Vale Antes de ir a la charca real Vamos a dejarlo Porque estoy un poco cansado Me quiero duchar Y ver si me voy a ir A esta cosa o no Pero bien Me lo estoy pasando bien Tendremos seguramente Un mundo Ah, mira Planeador se va así Ahora lo he visto Vale, vamos un momento Y vamos a comprar cosas La armadura La armadura Lo primero Mira, ya tengo Suficientes 900 de oro solo Furia león Leonina Mares bravíos El rey de los venció Voto abríos En la fortalecer orgullo Venció al viejo rey Reclamó lo que era suyo Impulso su ley Me vas tú Hijo Lo referente a romance Nunca es demasiado tarde Para empezar de nuevo ¿No estáis de acuerdo? ¿Cómo no estarlo? Vale, deja de mirarle así En fin Un rey sabio requiere Una armadura a su altura ¿Queréis mirar? Sí Esto lo he dirado Bastante obvio Me pondría esta En realidad Solo para impresionar Porque en realidad Me da igual O sea, tampoco Creo que lo voy a usar esto Uy, te la ponen Pero como se hace A ver Manté pulsado de X Para cargar Y lo lanzalo En cualquier dirección Incluso hacia abajo No entiendo O sea, no es como yo Quería que era Tienes una más de vida Para mí Sí Tienes una más de vigor También En el primer Sobel Night Es que solo podías Coger o vida O vigor Esto era una mierda Porque nadie cogía vigor Ole Vale, ahora sí Que lo vamos a dejar aquí Vamos a saltar Para que se guarde A lo mejor Solo tiene que ser un nivel Pero bueno Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito